¡Ah! Si hiciera una lista de mis errores De los menores hasta los peores Expusiera todas las heridas Los fracasos, desamores y las mentiras Ofreceré el aroma del ámbar Ofreceré el cedro y mis lágrimas Con la paciencia del mar Esperaré a toda una vida ¿A qué sale la confianza? Si volviera a comenzar No tendría tiempo de reparar ¡Aplausos! 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 Pediría fuerzas para decir cuánto lo siento Si volviera de un viaje a mis adentros ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si volviera a comenzar No tendría tiempo de reparar El agua derramada está La sed que siento nos saciará La sed que siento nos saciará